El titular del juzgado de instrucción número 3 ha ordenado prisión para el médico y líder de Ceuta Avanza, Javier Guerrero. Después de 48 horas detenido, la comparecencia en el juzgado ha terminado pasadas las 9 y cuarto de la noche y poco después el juez ha dictado esta resolución. Según el TSJA, se acuerda el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del médico Javier Guerrero por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a menores. El detenido ha prestado declaración en sede judicial pero ha contestado únicamente a las cuestiones planteadas por su letrado defensor. La causa va a seguir siendo investigada por el juzgado de instrucción número 3, el que llevaba meses manteniendo el secreto de sumario en estas indagaciones que durante todo este tiempo ha realizado la Guardia Civil. Han sido los agentes de la policía judicial los que han hecho seguimientos, investigaciones, fotografías y todo tipo de control para armar una investigación que ha terminado con esta resolución, la más estricta, la de prisión para el doctor Guerrero. Estas son las imágenes captadas por Faro Televisión del momento en el que abandona el vehículo el Palacio de Justicia, en cuyo interior se encontraba Guerrero.